bienvenidos a su canal al sartén con tanga hoy vamos a realizar una rica ensalada mixta de vegetales y vamos a usar remolacha zanahoria lechuga y pepino esto vamos a hacerla en forma que podamos llevarla a la mesa una ensalada para toda la familia bien rica con muchas vitaminas minerales voy a mostrar cómo la podemos hacer para toda la familia y la podemos servir a la mesa puede estar bien para una festividad para cuando ustedes lleguen muchas personas a la casa entonces usted hace su ensalada y la pone en la mesa para todos manos a la obra mi gente ya las remolachas están ralladas las rayé con un rallador de esta parte es un rallador común y corriente miren de lo que tienen diferente forma de rayar al igual que la zanahoria la rayé de esta parte y de esta parte la línea entonces para hacer su ensalada para toda la familia usted se busca un recipiente grande inicia hacer su ensalada ya tenemos la lechuga lavadita y glorificada entonces ya vamos a estar poniendo bien acotejadita podemos hacer así podemos jugar con nuestra imaginación no necesariamente tienen que hacerla como yo la estoy haciendo miren mi gente también ustedes cogen una cebolla y la parte así más o menos como esta y van decorando simplemente ponerla bien coquetita mire el pepino para que le quede así usted coge el pepino entero lo lava y coge un tenedor y le hace raya en forma vertical muchas rayas en todos los alrededores luego lo parte firme le va a quedar esto luego añadimos vinagre al gusto si quiere también pueden usar limón aceite de oliva ya que no lo vamos a comer crudo y el aceite de oliva tiene bastante nutrientes y vitaminas y minerales si no está distorsionado de si si es puro y si es de buena calidad miren qué rica se ve esa ensalada la sal se la añadiremos cuando estemos comiendo simplemente la sal se la podemos poner en la parte de la zanahoria y las remolachas pero a las verduras el lechuga y pepino no se la ponemos porque tienden a tener mucha agua entonces se ponen un poco mareada así queda nuestra ensalada mi gente espero que les haya gustado que les guste así la podemos servir en nuestra mesa en tiempo de festividades si tenemos visita y la llevamos y de verdad que vamos todo estar bien nutrido y alimentado si no se han suscrito al canal que me ven por primera vez por favor suscribirse compartir dale like para que podamos seguir creciendo porque solamente así yo puedo seguir creciendo y estar con ustedes aquí en el canal si ustedes le dan like y comparten porque youtube dice pero esa receta gusta mucho bueno y seguimos aquí mi gente muchas gracias por estar ahí lo quiero mucho un beso y un abrazo hasta la próxima